Preguntas, empezamos de izquierda a derecha, empezamos con Natalia, por favor. Gracias, buenas noches, doctor. Pues quiero preguntarle sobre la renuncia de la doctora Veras Godoy. Está trascendiendo que se dé esta renuncia y que es porque estaba inconforme con el plan actual de vacunación contra COVID-19. Entonces, quisiera saber si nos confirma esta información, qué es lo que pasó, cuál es la situación y qué pilar está dejando, porque entiendo que ella participó de forma importante en el diseño del plan anti-COVID. Por favor. El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia es el centro que tiene a su cargo el programa de vacunación universal. Efectivamente, la doctora Miriam Veras Godoy, gran amiga y colaboradora, presentó su renuncia. Sus razones son meramente personales y pues en este operativo que es muy especial y es muy distinto a los operativos regulares del programa de vacunación universal, en donde básicamente el único, probablemente el único actor como tal era el CENCIA y los 32 programas, los 32 programas de inmunización en los estados. En este caso no, en este caso es muy diferente, es un operativo no sólo de la Secretaría de Salud y muy particularmente del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia, es un operativo federal de todo el gobierno de México en donde está participando múltiples secretarías de Estado bajo un esquema que se conoce más en la milicia, pero que no es exclusivo para la milicia, que es el Sistema de Comando de Incidentes. El Sistema de Comando de Incidentes agrupa a múltiples actores de diferentes secretarías en este Estado y uno no responde necesariamente al que es su jefe. Si a mí me dicen, tú vas a entrar al Sistema de Comando de Incidentes de la vacunación, en ese momento mi jefe directo para ese operativo deja de ser el doctor López-Gatell y es el comandante de ese operativo. Este es el caso, el caso en el que la doctora Godoy, Veras Godoy, tenía un encargo importante como el de cualquiera que está participando en ese operativo y pues no deja un hoyo, es simple y sencillamente la doctora Veras Godoy toma esta decisión y seguiremos caminando con un operativo que tiene grandes retos, que los estamos cumpliendo esos retos, estamos enfrentando a esos retos y vamos a cumplir todas las metas que nos tenemos trazadas. Perdón que insista, doctor. Yo vi a la doctora muy entusiasmada en el proceso de calibración. ¿Qué pasó? Y entiendo, nos dice, no deja un hueco, ¿quién quedaría a cargo? Gracias. ¿Quién quedaría a cargo? A cargo del Centro Nacional. Probablemente en los próximos días el doctor López-Gatell defina junto con el subsecretario quién vaya a quedar a cargo del Centro Nacional y particularmente de las tareas que tenía encomendadas la doctora Veras Godoy en el operativo. El CENCIA es todo un gran equipo, pierde a una extraordinaria mujer y extraordinaria salubrista, pero seguirá trabajando igual que lo ha hecho hasta estos momentos. En el operativo está de parte de la Secretaría de Salud, está el doctor López-Gatell, está el doctor López-Ridaura, su servidor está también ahí puesto en el operativo. Entonces, ella estaba muy entusiasmada, pues igual que todos nosotros estamos súper entusiasmados de que al final haya llegado la vacuna y que pudiéramos empezar a aplicarla como una de las medidas de prevención que se adhieren al lavado de manos, estornudo de etiqueta y uso de cubrebocas para disminuir el impacto de la epidemia en nuestro país. Entonces, me parece que la doctora Veras Godoy toma esta decisión personal, pero no tendrá un impacto significativo en la operación del operativo, valga la redundancia del operativo Correcaminos, para la aplicación de la vacuna contra el virus. Rápido, trasciende que no estaba ya de acuerdo con el plan, doctor. ¿Esto es real? No, no es real, no es real. Todos estábamos muy entusiasmados, estamos entusiasmados en el trabajo que se está realizando. No es un operativo como el que se estaba acostumbrado en el programa de vacunación universal, pero no es real que ella estuviera en desacuerdo ni con la vacuna. Ya leí varias notas. No está en desacuerdo ni con la vacuna, ni con el operativo, ni con nada. O sea, la doctora tomó esa decisión, pero sin estar en desacuerdo con ella. Por último, preguntarle sobre los servidores de la Nación. Ayer decía el doctor Gatell que van a recibir la vacuna en este primer programa. Quiero saber cuántos han recibido la vacuna, doctor. Y preguntarle también, nos habla de un 7% de avance. Se supone que en febrero ya tendremos que tener el 100% de los, todos los, el personal de salud. Gracias. Gracias. Sobre cuántas personas que son servidoras de la Nación, de las que deben estar, no tengo el dato. En este momento pudiéramos ver a través del sistema de información los reportes que se están dando, si tenemos el dato de cuántas servidoras y servidores de la Nación se han aplicado la vacuna con todo gusto. ¿Me recuerda la otra última pregunta? Sí, 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 no. Y en febrero tendremos el 100% del embarque que llegue el próximo martes y así se estarán aplicando todas las dosis. ¿Cuál es el 100% del personal de salud? ¿Perdón? ¿Me refiero al 100% de salud? 100% del personal de salud, así es. Así es, del personal de salud de la red, de la red IDAG como un primer pulso y el resto de personal de salud en consecuencia. Natalia, muchas gracias. Por favor. Gracias. Buenas noches. Juan Hernández, del periódico Basta, del Grupo Cantán. Mire, hemos estado recibiendo alguna serie de señalamientos precisamente sobre lo que es la cuestión de la vacunación. Hablan de los servidores de la Nación, habrán de médicos y enfermeras, pero hay otro personal que no sé si ya se esté empezando a tomar en cuenta, que en este caso son los policías, son estos inspectores o también los inspectores que van precisamente a estos operativos para invitar a la gente a que deje de estar en fiestas, para que deje de estar en estas reuniones, que los restaurantes no estén saturados. Y por qué les hago este comentario, precisamente porque estas personas están sujetas a un riesgo muy grande. Incluso han sido agredidos de maneras realmente humillantes. Tenemos testimonios de policías, de inspectores que nos comentan que las personas que llegan a hacerles precisamente esta petición los agreden, no solamente a golpes, los agreden con escopitajos, los tosen en la cara, los provocan. Entonces ellos dicen, bueno, ¿a nosotros cuándo? ¿Cuándo nos van a empezar a vacunar? Si también somos los que estamos en la primera línea, no somos médicos, pero estamos en la primera línea de combate precisamente para evitar que se propague el virus. ¿Qué se puede hacer ahí en ese aspecto? Y sobre todo, hablando precisamente de esta serie de ataques. En Estados Unidos, a una persona que tose, que le tose en la cara a alguien en esta pandemia, se le puede considerar incluso hasta como un acto de terrorismo por aquí, ¿qué se tendría que hacer precisamente cuando suceden este tipo de situaciones? Porque estas personas, ha habido casos de donde nos han señalado que familias que han muerto ahí, han muerto tres, cuatro miembros de esa familia por COVID y sin embargo siguen haciendo fiestas, siguen haciendo reuniones, o sea, no les importa. Pero ellos son los que están, son los principales expuestos a esta, no sé cómo llamarlo, o cómo se le puede calificar, pero realmente no es el respeto a la vida humana, ni es el respeto al trabajo que están realizando estos servidores públicos. Gracias. Creo que sí, con mucho gusto. Primero, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 tiene unas líneas en su introducción, si mal no recuerdo. Es un documento activo, es un documento vivo. De acuerdo al grupo, al grupo técnico asesor de vacunas, que nos ha dado la información de cómo, de cuál sería la mejor opción para priorizar a las personas en la etapa de vacunación. Ha analizado diversos escenarios. Uno de los escenarios es por ocupación también. En alguna de las páginas verán ustedes en esa política un gráfico que nos compartió el grupo técnico asesor, en donde por edad y por ocupación hay una diferencia muy importante para cumplir con la meta, que es de reducir las muertes. Entonces, vamos a plantear primero, como está puesto, personal de salud. En segundo lugar, las personas adultas mayores, como prioridad. Y el grupo técnico asesor está haciendo otro análisis para saber si hay alguna otra forma de disminuir, una vez que concluyamos con las personas adultas mayores, si hay alguna otra estrategia para mitigar más rápidamente la carga de la enfermedad. Una vez que vacunamos a las personas adultas mayores, lo que mitigamos, lo que reducimos es la mortalidad. Básicamente, el 80% de las defunciones en este país por virus SARS-CoV-2 se están dando en este grupo de edad más de personas adultas mayores y con eso se va a disminuir. Una vez concluido este grupo de edad, pudiera haber alguna otra estrategia para disminuir la carga de la enfermedad. Si esto obedece a ocupación, entonces ya entrarán algunas ocupaciones que son vitales para la vida de nuestro país, como son el servicio de seguridad pública. ¿Qué se puede hacer cuando reciben este tipo de agresiones? Pues me parece que estas personas que se dedican a ser policías deben de tener en mente cuáles son las faltas que están haciendo las personas que los agreden. Si agredir a un policía es un delito, pues que los detengan. No veo otra razón, digamos, otra forma de actuar de parte del policía. Bueno, es que la policía lleva la decisión de no ejercer ningún tipo de contacto con la persona. Es evitar lo menos que se pueda un problema mayor. Pero, volvemos al mismo punto, estas personas están expuestas precisamente en estas agresiones e incluso como ellos se están moviendo precisamente en estas áreas. No voy lejos, vamos aquí en Iztapalapa, vamos a Iztacalco, Nezahualcóyotl, en donde se dan un mayor número precisamente de fiestas anti-COVID, de eventos deportivos en donde lo están transmitiendo en vivo. Y realmente estos servidores de la ley están precisamente expuestos. Y no nos hablemos también de ellos, también hablamos de lo que mencionaba, los inspectores, que van, checan los restaurantes, han hablado, han reportado casos de contactos, incluso de muertes. También no es nada, bueno, es información del dominio público, de cuántos policíamos hemos visto precisamente morir en el cumplimiento de su leve por COVID. Entonces, ellos están, es una pregunta legítima que ellos hacen, una petición legítima. ¿A nosotros cuándo nos van a vacunar? Si también somos los que nos estamos moviendo en zonas, en territorios de alto riesgo, de alta concentración de contagios por COVID, muertes por COVID, y aún así los ciudadanos no entienden de que lo que estamos haciendo es por el bien de ellos. Y a eso se arriesgan. ¿Cuándo podrían contemplar ustedes que se podría tocar este punto? Porque, como dirían en la Cámara de Diputados, de obvia y urgente resolución. ¿Cuándo podríamos tocar este punto particularmente? Cuando el Grupo Técnico Asesor vuelva a analizar específicamente cuál sería la mejor estrategia. Al momento es por edad, al momento es por edad. Entonces, si hay una nueva evaluación o hay mejor evidencia científica para tomar otras decisiones y priorizar por ocupación, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad pública que son muy importantes en todo nuestro país y en todo el mundo, pues se tendría que priorizar así. Ahora, algo que también es importante y hay que tomarlo en cuenta es que la vacuna que tenemos actualmente es la primera. Habrá más vacunas y, por lo tanto, habrá un número mayor de vacunas disponibles para acelerar los procesos de vacunación de otros grupos de edad una vez que vayan llegando y que otras vacunas soliciten la autorización para su uso de emergencia en nuestro país. Actualmente tenemos dos, la de Pfizer y AstraZeneca-Oxford. Y entonces, si viene otra vacuna, tendremos otra opción y conforme vayan llegando estas vacunas, el proceso de vacunación se va a ver más acelerado y podremos estar cubriendo a un mayor número de personas que van a estar cubriendo, valga la redundancia, tanto a legisladoras y legisladores que también nos han dicho que son personal prioritario porque dan las leyes de este país y están los policías que es personal prioritario también y está el personal que recoge la basura en nuestras ciudades y está el personal de la Comisión Federal de Electricidad que nos da energía a todos y está el personal que trabaja en los sistemas de agua de la Ciudad de México y de cualquier otro estado de la República. Entonces, hay múltiples ocupaciones que pueden tomarse como prioritarias, de hecho están también establecidas en la ley y por lo tanto, conforme vayamos recibiendo un mayor número de dosis de vacuna, potencialmente de diferentes laboratorios, este proceso se acelerará y estaremos cubiertos todos. Buenas noches, Ignacio de Alba, de Pie de Página. Bueno, hoy publicamos una entrevista con el coordinador de atención integral de segundo nivel del IMSS, Alejandro Raúl Peña, quien nos dijo que estas semanas que vienen son muy duras porque existe el riesgo de que la demanda supere la capacidad de reconversión y que es necesario que la gente ayude a evitar contagios. Las medidas, pues ya las sabemos todos y también sabemos que el semáforo rojo es alerta máxima. Yo le preguntaría, ¿existe la posibilidad de que la demanda de atención nos rebase? También preguntaría si hay medidas extraordinarias de intervención que estén previstas, además de la operación Chapultepec y también si hay algo que los ciudadanos podamos hacer. Y tengo otra pregunta. Muchas gracias. Entonces abordamos ahorita primero esta. ¿Hay posibilidad de que esto se rebase? Los números no nos mienten. La Ciudad de México es ahorita la entidad federativa de nuestro país con la mayor ocupación hospitalaria, tanto de camas a nivel de atención general, de infección respiratoria aguda grave, que no requiere de un ventilador o de un respirador mecánico, pero también de los que sí requieren de un respirador mecánico. Entonces la posibilidad de que esto se rebase está siempre ahí, mientras la ocupación hospitalaria, no sólo de la Ciudad de México, sino de los otros estados de la República, no se baje del 70% la probabilidad de una sobreocupación en los hospitales existe. Ese umbral del 70% es el que se marca para decir el hospital está ya básicamente ocupado y rebasado en sus capacidades. Por eso la importancia de que los hospitales reconviertan cuando o empiecen su proceso de reconversión cuando pasan el umbral del 50% de su capacidad. Ahí empieza la reconversión para poder mantener esta posibilidad de atender a más personas. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad? Pues lo hemos dicho muchas veces y es importante volverlo a decir. En nuestras manos está el control de la epidemia. ¿Por qué en nuestras manos? Porque son nuestras manos las que nos lavamos, son nuestras manos las que usamos para ponernos correctamente el cubrebocas, son nuestras manos las que saludan o deciden no saludar también y mantienen este distanciamiento físico entre personas. Y pues son nuestras manos las que van a cerrar las puertas de nuestras casas para no salir si no tenemos algo esencial a que salir. ¿Y tienen previsto otro tipo de intervenciones además del operativo Chapultepec? La instalación de unidades de emergencia que son externas, o sea, utilizar hospitales móviles o montar en algunos otros lugares que no están previstos, que están fuera del hospital, es una posibilidad que siempre se ha tenido en mente. Esta ya es, si no me equivoco en el término, es la expansión, ya no es la reconversión. Un hospital lo reconviertes aumentando el número de camas disponibles específicamente para esto, pero cuando ya ese hospital está lleno entonces se expande. Si no hubiera más hospitales, se expanden como lo que se tiene en el centro City Banamex y también la otra estrategia que también ya se anunció por parte de IMSSISTE y el Instituto de Salud para el Bienestar, que es para la atención de personas en el hogar. ¿Esto de qué sirve? Sirve para desocupar camas de personas que pudieran ya irse a terminar su recuperación en casa o de otorgar la atención en casa de las personas que apenas están iniciando su cuadro. Además de la estrategia que también ya hemos anunciado aquí, que se tiene en todo el país, que es la atención primaria de la salud, que tiene como finalidad encontrar a las personas que viven con alguna condición de salud que les pudiera generar un cuadro grave y que además si en esa casa que se visita hay una persona que presenta signos y síntomas de un caso sospechoso de COVID, pues brindarle la atención y la información. La información salva vidas. Promoción de la salud es darle la información a la persona correcta en el momento correcto para que tome decisiones correctas y eso salva muchas vidas. Y por último, doctor, en lo que va de este mes al menos nueve días hemos pasado el registro de mil muertes por día. Eso ocurrió solo tres veces el año pasado. Y yo sé que nos han explicado que aunque los casos no se registraron en ese día, pues hemos visto que en las últimas semanas ha habido este repunte de muertes. ¿Ustedes tienen una explicación para esto? La actividad viral es muy alta. La cantidad de personas que se están enfermando es muy alta. Aunque la letalidad y la mortalidad disminuyera porque ahora se conoce mejor cómo tratar los casos graves, el uso de la dexametasona en pacientes críticos, todo esto que se ha ido aprendiendo a lo largo de estos ya prácticamente un año de epidemia, más de un año de epidemia a nivel mundial, pero ya casi cumplimos un año también en México. Esto ha derivado en que en esta segunda ola la cantidad de muertes no haya sido tan acelerada como en la primera ola en el verano pasado. Sin embargo, a mayor razón de casos diagnosticados, también habrá una mayor razón de personas que requieren hospitalización y de personas que lamentablemente pierdan la vida. Es por esto que lo más importante son las medidas básicas de prevención que acabamos de comentar, la información que se tiene en disponibilidad para tomar mejores decisiones y evitar mayores y nuevas cadenas de contagio. Cuando nosotros rompemos la cadena de contagio, ahí se rompe en ese momento la posibilidad de que más gente se enferme por nuestra cadena de contagio y entonces disminuiremos ahí la cantidad de casos. Si se disminuye la cantidad de casos, naturalmente se disminuirá la cantidad de defunciones. Es por eso que si usted en casa tiene signos y síntomas de la enfermedad, aíslese, aíslese y avise a sus contactos de los dos días previos a haber iniciado su sintomatología, independientemente de que a usted le hagan una prueba o no le hagan una prueba. Lo que estamos aquí presentando es que prácticamente el 50% de las infecciones respiratorias agudas se deben al virus SARS-CoV-2 y eso significa que la actividad del virus es tan alta que la probabilidad de que su sintomatología sea por el virus SARS-CoV-2 es también suficientemente alta. Aíslese en casa, avise a sus contactos, no salga y lo que es más, aunque su prueba fuera negativa, usted está enfermo o está enferma de algún otro virus respiratorio o alguna otra bacteria respiratoria que tampoco queremos nadie de los que está aquí ni en sus casas quiere que ese virus o esa bacteria se siga propagando por no mantener las medidas básicas de prevención. Entonces, lo más importante es eso y cuando nos toque nuestro momento nos tocará recibir nuestra vacuna y por lo tanto en conjunto todos como sociedad manteniendo las medidas básicas de prevención y recibiendo una vacuna que sea segura y eficaz como la que estamos aplicando en este momento es que podremos disminuir la curva epidémica de nuestro país hasta llegar a que la enfermedad se controle por completo. Primero la emergencia y luego ya cuando estemos en niveles más bajos ya la epidemia por completo. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Gerardo Suárez, el Heraldo de México. El presidente López Obrador dijo hoy que empezarán a bajar las dosis que envíe de la vacuna contra COVID la empresa Pfizer. Esto en atención a un llamado que hizo la ONU para que se destinen dosis a los países más pobres. Entonces, quiero preguntarle a partir de cuándo México va a tener o a notar esta baja de dosis de la vacuna de Pfizer, a partir de cuándo le van a empezar a enviar menos, cuántas dosis menos se empezarán a recibir y en este acuerdo quienes participaron por parte del gobierno de México. Gracias. ¿En cuál acuerdo, perdón? o en la atención de este llamado de la ONU para que se bajen las dosis que lleguen a nuestro país. Ok. Por lo pronto las próximas tres o cuatro solicitudes de embarque ya se hicieron, serán iguales de cuatrocientas casi cuatrocientos cuarenta mil dosis. ¿Cuántas menos van a llegar? No lo tenemos definido. Me parece que es un acierto haberlo definido así, porque si todos cooperamos a nivel mundial, o sea, esto habla de la política de que todos estamos afectados como mundo, pero si nos ponemos a ver cuántas dosis se han aplicado a nivel mundial, por lo menos más del noventa por ciento son en países ricos, de altos ingresos, de muy altos ingresos. Y entonces este llamado que hace la ONU para empezar a derivar más dosis al asumo, al mecanismo de COVAX en el que también nuestro país está adherido, es para poder hacer una distribución más justa y homogénea de esta extraordinaria herramienta para prevenir la enfermedad que es la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. ¿Cuánto va a disminuir? No lo sabemos, lo que sí podemos asegurar es que también vienen otras vacunas y que nuestro país también está adherido al mecanismo COVAX para que no haya un impacto en lo que tenemos planeado en la estrategia nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Fue el presidente mismo, el subsecretario López-Gatell, el secretario de Salud Jorge Alcocer el que recibió esta notificación o el que aceptó que así ocurra esta disminución de vacunas? Bueno, en general el mecanismo específico es a través de la ONU, notifica a través de las que trae relaciones exteriores y se toman como todo lo hemos hecho hasta este momento en un sentido colegiado para analizar cuál es la situación y tomar una decisión que comunicó el señor presidente López Obrador. Una última duda respecto al informe de hoy de vacunación doctor sobre estas cinco mil dosis que se aplicaron al menos hasta el corte de las cuatro que creo que es el que presentan si nos podía explicar de nuevo por qué fueron menos esta parte que usted mencionaba de buscar a personal de hospitales que no están en la red no le entendí bien nos podría precisar por qué fueron muchas menos que en los días anteriores o si ya está jugando también el tema de que se está agotando el último embarque de vacunas no 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 mira en realidad este ojalá y ahorita tuviéramos cien por ciento no 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 necesitamos guardar guardar vacunas como para ir aplicando todos los días lo que nosotros quisiéramos y esperamos es que esto ya se se tuviera al cien por ciento sin embargo hay una cuestión importante la primera vez que se presentó el cuadro de distribución de las vacunas de este embarque grande se puso un en una de los renglones decía incan treinta y cinco mil dosis esas treinta y cinco mil dosis que representan alrededor del ocho por ciento de todo el embarque están resguardadas como reserva para seguir completando los las segundas dosis para tener esquemas completos a tiempo para que sean en los veintiún días que les corresponde a su segunda dosis entonces el ochenta y dos por ciento que reportamos ahorita del último embarque tiene ese ocho por ciento más nos queda un diez por ciento para completar el cien por ciento de las vacunas de este embarque y lo que comenté es si un hospital tiene cien personas en el censo de del hospital Iraj y en ese hospital llegaron ciento veinte dosis hay que buscar a otro personal de salud que esté en contacto con personas con pacientes COVID que probablemente estén en algún centro de salud de primer nivel de atención que son a donde muchos llegan con la primer sintomatología y luego se derivan si es que así lo requiriera al segundo nivel de atención estas estas personas no estaban en el en el censo y entonces cuando esto sucede se tiene un formato de registro para tomar todos los datos de la persona a la que se le va a aplicar la la vacuna y esto retrasa y dificulta porque una vez que se tiene el formato lleno de cada una de estas personas que no estaban en el en el censo de esa unidad Iraj entonces hay que meterse al sistema de información y llenar todos los datos como debe ser el nombre completo de la persona su fecha de nacimiento la fecha en que le aplicaron la vacuna la CURP la unidad que tiene una clave específica que es como la CURP pero es de unidades de salud es la CLUES a donde pertenece a donde trabaja esa persona su domicilio su teléfono celular su correo electrónico para también enviarle su comprobante de vacunación vía electrónica y su cita para la segunda dosis de esta vacuna entonces este proceso de vacunar a personas que atienden COVID pero que no estaban en ese en ese primer censo nominal es lo que está retrasando que tengamos un mayor número de reportes de las dosis aplicadas son las 19 51 si no tenemos adelante por favor claro con todo gusto gracias doctor nos pregunta uno de nuestros lectores si una persona que tiene anticuerpos a COVID puede continuar contagiando anticuerpos hay diversas pruebas de laboratorio las únicas correctas para hacer un buen diagnóstico es PCR y antígeno que es la que se llama prueba rápida yo prefiero denominarla la prueba de antígeno porque hay otras pruebas rápidas por ahí en el mercado que son de gotita de sangre y son malas no no la use punto y otra es la de los anticuerpos que es la IgG y la IgM la IgM crece en los primeros días de de la infección pero no nos va a detectar un caso en los primeros en los primeros días es una persona que empieza con sintomatología hoy o hace un par de días y se toma una PCR o un antígeno va a resultar positiva pero si se toma una prueba serológica de anticuerpos resultarán negativos ambos anticuerpos porque todavía van a tardar unos cuatro cinco días o tres o cuatro días en empezar a crecer estos anticuerpos si el resultado de la IgM ya va disminuyendo y entonces va creciendo la IgG eso es signo de una de una infección pasada pero la verdad es que lo mejor es si uno presenta sintomatología aislarse y si el cuadro es es lo suficientemente importante como para llevarlo a recibir atención médica entonces ahí se le haría la prueba ya sea de PCR o de antígeno para tener un diagnóstico preciso porque si la si la IgM está elevada es signo de infección aguda y pues claro que potencialmente estaría contagiando a otras personas pero por eso siempre lo mejor es o el síndrome a mí me gusta más la vigilancia sindromática que de un de una prueba específica positiva o negativa y si es para hacer prueba es PCR o antígeno para definir si esta persona sigue contagiando o no muchas gracias son las 19.55 muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos aquí en Palacio Nacional muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron desde sus hogares a través de la televisión o sus dispositivos móviles conectados a la red internet en el canal de YouTube del Gobierno de México muchas gracias que terminen muy bien su domingo hasta pronto gracias